Estaba viendo, antes de empezar, quería compartir una nota que fueron de las primeras que yo vi cuando nosotros comenzamos en la industria, que cuando yo lo estaba repasando, yo dije ¡Wow! que es mucho sentido hacer eso. Y la primera era, que las personas, y es importante entenderlo, que las personas quieren soluciones, pero las quieren complicadas. Y tú dirás, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es este negocio? Conoctar gente, hacer presentaciones y adiestrarla. Más nadie se entiende las actividades. Y cuando tú ves la carta de ingreso que la gente puede generar, la gente dice, es que tiene que haber algo más. ¿Cuándo ustedes ya le han pasado eso? Constantemente, pero es importante saber eso, que la gente quiere algo complicado, y no es cuestión de que tú se lo compliques, es que simplemente se lo expliques para que entiendan. Y la otra nota es, que tu futuro, o nuestro futuro está en lo que nosotros hacemos en nuestra rutina diaria. Ahí es donde viene, lo que nosotros estamos haciendo hoy se va a haber reflejado dentro de 90 días. Y así es que, lo bueno es que este negocio es bueno, que tú puedes literalmente tomar una decisión hoy y tomar acción nuevamente. Y dado que ese es el secreto, la rutina diaria, pero ese es el tema de hoy, que es prospectar y follow-up. Por ejemplo, la rutina diaria es prospectar y dar el follow-up. Pero antes de tú prospectar y dar el follow-up, es importante que tú sepas cuáles son tus metas y tus sueños. Porque eso va a ser la gasolina. ¿Por qué tú estás hoy aquí en Ponce o Peñuel? Porque tienes unas metas y sueños. ¿Ok? O sea, más tiempo. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener más tiempo? Todo, más dinero, poder compartir con la familia, tener un carro nuevo. Las metas y sueños tuyas. ¿Y por qué digo que es la tuya? Porque a medida que tú creces a firmar personas, obviamente, BMA tiene un car program, y tal vez tú quieres tener un Mercedes, quieres tener un BM, pero esas tal vez son las metas y sueños tuyas. Y obviamente yo vi muchas personas que una persona decía, sin menospreciar, ver la marca de carro, mira, yo lo que quiero es un Toyota X-Mail, que la gente decía, pero un Toyota con todo lo que tú puedes generar aquí. Y es importante que tú ayudes a las personas a alcanzar las metas y sueños que ellos quieren, ya sea generar 500 dólares extra mensuales. Y sucesivamente, a medida que la persona está en este ambiente, vas a seguir progresando y vas a querer otras cosas. Pero lo importante es que tú sabes cuáles son tus metas y tus sueños. Eso va a ser la base para tú antes de poder prospectar. Una vez que ya tú sabes cuáles son tus metas y tus sueños, tienes que hacer un listado. Las tres preguntas claves en las cuales yo siempre digo que si tú entras en esta industria para tomar acción, tú tienes que tener tres preguntas contestadas. ¿Qué es lo que vas a tener en tu inconsciente que es lo que te va a permitir tener postura? Yo siempre digo que la primera pregunta es ¿por qué este modelo de negocio? Si tú no tienes contestada esa pregunta, ¿por qué este modelo de negocio hace sentido? ¿Por qué todo el mundo debería formar parte? Pues debes o preguntarle a tu offline, buscar apoyo y saber esa información. Obviamente nosotros sabemos que a largo plazo tener un ingreso exponencial es mejor que un ingreso lineal. Este negocio, como dice Patricio, con 120 dólares, tú tienes un negocio que pertenece al social network, esta es una industria billonaria y tienes exposición hasta en más de 50 países y en una industria del bienestar, con una inversión mínima. Muchas personas tienen negocio y requieren mucha más inversión, pero lo importante es tú entender por qué este modelo de negocio hace sentido. La otra es pues ¿por qué BEMA? ¿Por qué BEMA es la compañía correcta? Porque tú puedes estar claro que este negocio, este modelo de negocio es el perfecto, perfecto, ¿pero por qué BEMA? Pues es importante que tú te contestes por qué BEMA es la compañía en que tú debes estar y después, ¿por qué soy capaz de crear una organización? Y ahí es donde viene este tipo de eventos, este tipo de actividad, el sistema, el conference call, asistir a las diferentes cosas que te vamos a ayudar a convertirte de empleado empresario o seguir mejorándote como persona. Y esa es la clave, ¿ok? Una vez que ya tú sabes tu mente y tus sueños y contestas estas tres preguntas, entonces que tú puedes actuar y tener más confianza. Pero aquí yo voy a preparar un slide, que es ¿por qué BEMA? ¿Cuántos de ustedes están claros que están en la compañía correcta? Pero ahora para entonces reforzar, que estemos todos más claros todavía, el equipo corporativo, como dice Bachiche, cuando nosotros estábamos evaluando y él estaba evaluando compañía, nosotros, bueno, él primero entrevistó a todo el equipo corporativo y a medida que nosotros seguimos conociendo esta compañía, pues decimos, wow, yo me acuerdo que cada rato yo llamaba a Bachiche y le decía, oye, ¿por qué X compañías no son así? Y él me decía, ¿qué es gente progresista? Y tú tienes que sentir cómodo de cuál es el equipo corporativo. Nosotros, Lizardo y ellos tuvimos la oportunidad de estar el mes pasado en Arizona y los conocimos. Hemos tenido constantemente llamadas con ellos y el espíritu de ellos es cómo podemos ayudar a las personas. Y eso es importante que tú lo sepas, o sea, como nosotros decimos constantemente, tú no estás entrando aquí con cualquier distribuidor, tú estás entrando aquí con un equipo que tiene acceso, o por decirlo acceso, relación con el equipo corporativo. Y nosotros sabemos lo que hay para todos nosotros, o sea, que el 2014 es un año que promete ser bien bueno para todos aquellos que aprovechen la oportunidad, ¿ok? El equipo corporativo es bien fuerte de todo. Ven a tu pollo, saben que a partir, a partir de enero 15, la compañía va a empezar a hacer el rebranding de convertirnos, por decirlo así, de Network Marketing a un Affiliate Marketing. ¿Cuántos de ustedes se sienten como que, ah, bueno, ¿a qué tú te dedicas? Bueno, yo estoy en realidad de mercadeo. ¿Cuántos de ustedes, como que eso les cuesta trabajo decirlo? Pero Vema se lo cuenta de eso y va a ir cambiando, ¿verdad? O el brand de la compañía y entonces ya estamos en un Affiliate Marketing. Y es como decir, estamos en el Amazon de la industria del bienestar. Puedes buscar en internet, ponte Affiliate Programs, compañías como GAP, Amazon, Best Buy, todas estas compañías tienen un programa de afiliado, que es que tú pones, por ejemplo, Amazon.com slash Patricio. Y todas las personas que él lleve ahí a que compre el producto, ¿se escucha? Sí. Que todas las personas que él lleve ahí a que compre el producto, él recibe una comisión. O sea, eso es lo mismo concepto de Vema. Nosotros no estamos vendiendo productos. Nosotros estamos afiliando a una persona a Vema y obviamente como vino por ti, pues está en tu genealogía. Y eso es lo que es Vema 2.0. O sea, que la compañía poco a poco va a ir moviéndose hacia esa dirección y es herramienta que nosotros vamos a ir teniendo. O sea, es importante que tú lo sepas porque eso no todas las compañías lo están haciendo. Y es importante que tú sepas qué es lo que nosotros tenemos en manos. Productos. Tenemos mucha variedad de productos. Tenemos Energy Drinks, Tenemos bebidas funcionales, productos para niños, programas de manejo y control de peso. Personas que no tengas prospectos, ya hay la aplicación de Bode. Dile que la bajen. Es libre de costo. Y la gente cuando empieza a llegar eso, ¿cómo es eso? La notificación, la gente dice, wow, esto es totalmente diferente. Y eso es importante que ustedes sepan qué es lo que tienen. Ahora salió lo de Renew. Ahora viene lo del mollo en marzo. Vienen las batidas Ready to Drink en abril. Y algo que Bema se dio cuenta es que la necesidad mayor que las personas están buscando es conveniencia. Y Bema está trabajando en productos que sean de conveniencia. Plan de compensación. El plan de compensación, hay compañías que pagan cuando construyes una red. Aquí desde el primer momento, si trabajas, estás recibiendo bonos. Es importante que entiendas el plan de compensación. Plan de expansión. Ahora mismo está en 50 países. Latinoamérica, hay una revista que es la que trae el nuevo Super PAC que en Latinoamérica prácticamente no hay nada. Está México, está Puerto Rico, República Dominicana el mes que viene, Colombia en verano. Y es importante que tú sepas, hay compañías por ahí, como dice Pachis, de tarima para el frente y de backstage. Si tú estás hablando con una compañía, con diferentes prospectos o personas que están promoviendo otras compañías, te dicen, mira que si vamos, tengo el presentimiento que va a abrir Latinoamérica. Y tú escuchas todo eso. Y es importante que tú sepas que hay muchas compañías que abrir un país no es fácil. y además te está diciendo, tienes la mejor herramienta que es un video de BK Borreco que está hablando ya, se escucha, se escucha. Que anuncia la apertura de República Dominicana y Colombia, o sea que es bien progresista y en la relación, o sea ahora mismo si usted conoce personas en Europa, Asia, el mercado hispano de Estados Unidos, Estados Unidos, pueden contactar a esas personas que estando aquí en Puerto Rico puedes participar de otras economías. Es importante que tú lo sepas. El YPR Movement, ¿qué quiere decir eso? Bema, cuando empezó, como digo Pachis, empezó a crecer el orgánico, ellos se identificaron en el mercado que es más social y ninguna compañía de esta industria se enfoca, que es los jóvenes y si tú miras, todo, por eso es que la compañía es bien social y eso es una ventaja competitiva para ti que no da ese feeling y obviamente la compañía es para todas las edades pero que si tú eres joven te vas a sentir apreciado y vas a tener herramientas que te apoyan a crecer tu negocio. Ahí yo puse lo de LPR Movement porque obviamente nosotros decimos que somos parte del Latin People Revolution ¿verdad? Y obviamente esto está saliendo de Puerto Rico, tú estás formando parte de un equipo, de un movimiento y que mejor que salga de Puerto Rico. La compañía está contando con Puerto Rico y República Dominicana para que sea la expansión de Latinoamérica. La pregunta que tienes que hacer es yo quiero formar parte de eso y eso es cada vez que tú te sientes como un prospecto eso es lo que tú le estás ofreciendo esa oportunidad a una persona. ¿Ok? Y la herramienta y sistema educativo ahí es donde te enseñamos y yo un ejemplo que aprendí imagínate si tú coges un lápiz un lápiz ¿verdad que usted todo el mundo es capaz de partir un lápiz? de madera ¿verdad? Pero si tú coges 10 lápices ¿tú los puedes partir? Probablemente no y si coges 20 eso es lo que hace el sistema educativo y de las herramientas es creernos todos con un equipo y poder trabajar en un mismo norte y piensa ¿sabes? Podemos con una persona que todavía no tiene las herramientas de empresario pero a medida que está formando parte de todo esto el sistema lo apoya completo y por eso es importante los conference call formar parte de escuchar los audios ver los videos de YouTube las conferencias que da Vema este tipo de actividades y eso es bien importante entonces una vez que ya tú sabes tu mente y tus sueños ya tú sabes por la pregunta ¿verdad? ¿por qué el modelo de negocio Vema? ¿por qué tú eres capaz? ¿viste? ¿ya estás seguro por qué Vema? porque hace la parte del listado y ese listado es la parte más importante eso es lo esencial eso debe estar creciendo todos los días es poner familia amigos y es dividirlo ¿ok? ahora mismo tú dices bueno yo conozco personas en República Dominicana o creo que conozco de alguien es importante ponerlo tan pronto cuando ustedes se acuerdan de alguien es importante tenerlo y esas cosas lo pueden tener en el teléfono lo pueden tener para ver el punto es que tengas un listado ¿ok? y algo que yo como siempre el hecho que tú que personas tengan lo que tú quieres no quiere decir que ellos tengan lo que ellos quieren es importante que tú pongas personas y lo importante es que estamos diciendo poner un listado ese no se llama un listado de personas que van a entrar se llama un listado y es cuestión de poner personas ¿ok? entonces una vez que ya tú tienes el listado lo que viene aquí donde mucha gente se cae que es tomar acción pero obviamente yo quiero felicitar a cada uno de ustedes que ya estamos aquí ¿ok? y ya por lo menos están haciendo algo que ya no mucha gente está haciendo y lo importante es tomar acción entonces prospectar usando el app puede usar el facebook puede usar el email puede prospectar persona a persona el punto es que prospectes ¿ok? porque ahí donde tú vienes como dice Patricio ¿cómo haces en la república? se pone a hablar ¿cuántos de ustedes le han dicho que no? ¿verdad? y te ha dolido te ha botado sangre nada de eso ¿verdad? así que no te vas a morir por recibir no ¿ok? y es importante entonces prospectar meta pues debes ponerte una meta por lo menos mínimo de prospectar en tres personas diarias esto no es como que diga bueno si son tres por siete veintiuno prospecté veintiuna persona en un día y los otros seis días no hice nada la meta es prospectar tres personas diarias porque tú quieres consistencia ¿ok? despertar curiosidad cuando tú prospectas a una persona tú lo que quieres es despertar una curiosidad fíjate que no es ni firmarlo es decirle mira comencé un proyecto empresarial hice un upgrade como dice Pachichela hay una manera que las personas hacen upgrade de teléfono tú ves que directv tú estás de carro todas estas cosas de teléfono te piden te piden hacer constantemente upgrade pues obviamente tú hiciste un upgrade para mejorar tu también mejorar tu situación económica la parte empresarial y yo comienzo este proyecto me gustaría que tú veas lo siguiente para que me dé tu opinión o sea algo tan sencillo y ahí es empezar a enviar la herramienta si estás llamando a una persona por teléfono es clave usar lo que es el form oye está veo mucho que están tomando fotos con gustos lo podemos pasar para que lo puedas estar constantemente revisando pero el form si tú contactas a una persona por teléfono es usar el form ¿qué es? tú le preguntas a la persona una por la familia que es la F o la ocupación como Juliano ¿cómo estás a ti? a X cosas mira va bien mira ahí trabajo como va y tú dejas que la persona te conteste la clave es hacer preguntas ¿ok? después viene la R de recreación mire todavía sigues jugando balonceto sigues haciendo o viajando lo que sea lo que tú conoces a esa persona eso es presumiendo que la persona tú la conoces ¿ok? y la M de motivación puede decirle como mira te pegaste en el aloto o ayer y te dicen ah no la cosa está mala te lo vamos a pegar o sea lo importante es que tú hagas preguntas para que las personas te den contestaciones aquí yo puse varios ejemplos de cuando tú estás presumiendo que estás prospectando con personas que tú conoces por teléfono por Facebook obviamente es excelente es escribir un script como lo que le había pensado de hacer el upgrade empresarial y le envías un video a ver que te contesta pero también está lo que se llama el prospectar en frío cuando tú siempre decimos que tú no vas a hacer que te ponen un sombrero de bebé y así ok y voy a ser bien ahora es tú prospectas al salir de tu casa ¿ok? pero para el proceso tienes que tener claro tu mente en tu sueño aquí yo puse vamos a ver que estás en el mercado frío en el mercado frío que tú no conoces y aquí hay varias preguntas claves que tú puedes utilizar para prospectar a una persona que te está atendiendo un restaurante te está atendiendo en una tienda donde sea uno es ¿cuánto tiempo llevas aquí trabajando? usualmente las personas te pueden decir ahí te dicen en la cantidad de discutir te dicen ¿por qué? ¿ok? eso es comenzar una conversación ¿cuánto tiempo llevas aquí? le puede decir a una persona ¿eres el jefe o el gerente de aquí? ¿o eres el dueño? usualmente el que no lo esté va a decir no, yo no quisiera hacer eso o ojalá te pueden decir todo es cuestión de hacer preguntas para que te den comenzar una conversación otro cuando te dicen mira pues que tú le puedes decir estoy expandiendo operaciones en Puerto Rico República y Colombia y Colombia actualmente estoy identificando personas que cualifiquen y te vas a ir diciendo pues que háblame más ¿ok? esas son maneras de crear conversación otra vez si la persona te dice pues mira llevo trabajando aquí X años tú le puedes decir te visualizas retirándote aquí te visualizas trabajando los próximos 10 años aquí ¿ok? otra vez este oye general mil dólares extra de ingreso mensual te vendrían bien es hacer preguntas como dice ahí hacer preguntas y tener postura si tú estás claro en lo que este modelo de negocio puede brindar y por qué demás tú puedes tener postura y hacer preguntas no tener apego al resultado es prospectar hay muchas veces que cuando las personas te dicen no lo que te están diciendo es no puedo en este momento por X razón ¿ok? o te puede decir dame más información lo que pasa es que más fácil es decir no cuando ustedes cuando hay en los temas para decir cosas si tú sabes lo que hay ya tú estás diciendo que no ¿ok? y pues es importante hacer las preguntas correctas entonces una vez que tú estás prospectando pues la rutina diaria que es prospectar y dar follow up no es como que prospecto a estas personas y creo que por el osmosis el universo me van a dejar contestar para atrás mira quiero entrar ok eso no ocurre es importante dar follow up y esa es la clave Patricio mal que tú vas arreglando una relación por ejemplo con Patricio por no sé un año tres años compartiendo relación mira esto y así sucesivamente esa es la clave Lisander bueno Lisander fue diferente yo le envié la información entonces en vez de yo llamarlo él me llamaba a mí eso no pasa siempre pero si le das la información correcta puede ser pero que falo tal vez una vez a la semana una vez cada dos semanas le envías una información es como que mira te quiero contar quiero darte un opte de las cosas que están sucediendo o mirate este blog que salió Vike Broreco Bema por lo menos tiene herramientas todas las semanas que tú puedes compartir con las personas y le puedes decir mira el progreso que estaba sucediendo mirate este video y dejanse saber cuando hablamos pero lo importante es que lo hagas diario ok si tú le pides bien organizado puedes poner todas las personas que tú prospectas que te dijeron mira si me parece chévere lo pones en un listado y tal vez tú dices ok el lunes dale falof a las personas ok esa es la parte de la acción entonces ahora una vez que tú estás que ya estás empezando a firmar personas ok o que estás dando falof y que hay personas que asisten a las actividades y no ha entrado pero a veces que te dicen mira yo me gustaría ver todo es importante que tú sepas cómo promover las actividades aquí yo puse el ejemplo de Martin Luther King porque Martin Luther King cuando él decía él comenzó lo famoso que decía I have a dream pues no la charla la conferencia no fue I have a dream ni más nada él lo verdad habló más y abundó sobre eso y esto es bien importante porque a medida que tú estás empezando a traer personas al negocio es importante que tú le expliques y promuevas las actividades para que eso pueda adiestrar ok y esto es bien crucial porque por ejemplo tenemos este seminario y aquí yo te puse las cuatro maneras que uno puede decir algo ahora el 24 de enero en el Ponderosa de Caguas tenemos un seminario como este y es importante debajo de la herramienta los jueves y los lunes los lunes hay un opportunity meeting aquí y es importante que tú sepas cómo decir las cosas pues mencionar ¿qué es mencionar? mencionar es decir mira en Ponce hay una actividad de beba eso es mencionar no abundas nada ¿ok? y muchas veces a veces nosotros nos creemos ah no yo lo promoví se lo dije a todo mi equipo de trabajo pero tal vez lo mencionaste no lo promoviste ¿ok? entonces es importante saber las diferencias mencionar después ¿qué es? informar ¿qué es informar? este sábado en Ponce a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana va a haber un seminario en casa de Ángel y Sandra Matos eso es informar viste ya los datos pero eso nos mueve a la persona promover es decir este sábado a las 11 de la mañana hay un adietramiento de beba en casa de Ángel y Sandra Matos y en esa actividad yo me beneficié porque aprendí cómo prospectar pude escuchar historias de éxito y eso aportó a mi negocio a generar ingresos y yo creo que eso te puede apoyar un montón ¿qué tú crees? ya es totalmente diferente y persuadirles explicar lo que es informar el beneficio que tú recibes y las posibilidades que este negocio y él puede tener al venir a esa actividad ¿entendieron la diferencia? ¿verdad? o sea es importante que promuevan no que informen ni menciones ¿hayas visto esto alguna vez? es decir que la gran expresión que es promover no es mencionar ni informar entonces una vez que ya estamos prospectando personas estamos dando follow up y estamos llevando a las personas al evento hay algo que yo aprendí hace muchos años que es lo que decimos el rap que recluta a diestra y promueve ¿y cómo tú lo verás eso? yo lo que salgo es tener que estar fascinada con las imágenes y gráficas que yo he hecho ¿ya? lo que yo le digo deja que tú veas las imágenes pues cada vez que la clave del negocio de toda persona que entra en el negocio no es que venga aquí a fracasar no es que venga a decir yo estuve en VEMA hay que decir yo hago VEMA estoy generando ingresos y veo unas posibilidades pues por lo tanto es pasarlo por el proceso si tú te fijas la parte de información es la parte crucial todo el mundo cuando tú prospectas a alguien quiero que tú le estás dando información y hay personas que entran cuando tú le das información por una semana cuando entran por un mes hay personas que yo todavía estoy llevo tres meses dando información y todavía no he entrado pero le sigo dando información porque no me ha dicho que no eso es importante la persona me dice ¿cuándo dejo de dar fallo? cuando te digan no me escribas más no me llames más mientras tanto no te han dicho no me sigas llamando así que el que no te cojas la llamada no quiere decir mira como decía Alexander ay ahí está Steve llamando otra vez pero no quiere decir que no le interesaba el resultado que puede brindar esto así que es importante cuando tú dejas de llamar cuando te digan no me llames más ¿ok? pues entonces tú das información de la misma manera que la persona necesita información para entrar pues también necesita información para tomar acción ¿ok? después viene el progreso ¿qué es el progreso? recibe algo bueno en o sea algo de salud con el producto ve personas entrando en el negocio prospecto a alguien y alguien le dijo que sí eso es progreso a veces la gente se cree que lo que más motiva de una persona es ganar dinero y no es ganar dinero es recibir información recibir progreso y después viene el dinero ¿ok? y ahí es cuando yo entonces la meta de todos nosotros es lograr que todo el mundo pase por ese proceso ¿ok? y por eso yo quiero felicitar a cada uno de ustedes hasta aquí en mi parte eh así que quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar sacando su tiempo para construir su negocio los más aquí en Ponce hay Opportunity Meetings ¿tenemos el próximo adiestramiento? no los jueves ¿los jueves? ya ven adelante van a ser los meetings de Ponce ok el jueves aquí está en la conferencia en cuando usted puede invitar los prospectos tenemos los adiestramientos tenemos los conference court que estamos haciendo los domingos a las nueve de la noche tenemos la convención como decía de la resolución la resolución es hacer cosas tonalmente diferentes y una cosa que todo el mundo debe hacer si quiere construir este negocio en grande es separar la fecha y ir a la convención en abril ahí es cuando tú puedes ver la grandeza del negocio ahí es cuando tú vas a decir wow hay un montón de gente internacional y ver la posibilidad de lo que es este negocio para cada uno de ustedes así es que febrero 22 y la próxima entrenamiento pues febrero 22 el próximo adiestramiento aquí en Ponce siempre conlleva 100 dólares para la comida para la comida y obviamente esto es empresarismo cada cual nosotros aquí tú estás invirtiendo en todo momento porque tú estás construyendo tu negocio nosotros no somos jefes ni empleados de nadie cada cual es responsable de su propio negocio así que que tengamos buenas tardes y aquí los dejo conmigo aplausos 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 aplausos